Bienvenidos a un video más de Así Funciona. En esta ocasión vamos a ver cómo actualizar el firmware de unos dispositivos, de X dispositivos desde la nube. Esto para no hacer tan necesario ir a sitio para poder actualizar nuestros dispositivos. Ya sabes que gracias a que RUJI maneja su nube para poder administrar o monitorear los equipos de forma remota. En esta ocasión tenemos un gateway o un router, en el apartado de gateway los vamos a poder encontrar, vamos a seleccionar el dispositivo, vamos a ir al apartado de upgrade, nos está marcando que existen versiones disponibles, que seleccionemos una, nos vamos a ir al select firmware, vamos a seleccionar el dispositivo, la versión del firmware que está disponible para actualizar. El otro apartado de private firmware es un dato en el que nosotros podemos cargarle los valores o las versiones de firmware directamente. Esto lo hacemos de forma de la nube. Este es el private firmware para precargar nosotros y tener los firmwares guardados ahí. En este caso no, aquí directamente los descargamos desde internet, desde la página o desde el servidor directo de RUJI. Una vez seleccionado el firmware, nosotros vamos a empezar a darle Start Upgrade, nos va a mostrar la pantalla. El equipo se va a empezar a actualizar. Y vamos a esperar que el cambio que tome el equipo. Si, te repito, se hace el proceso, es Upgrade. Seleccionamos la versión de firmware. Seleccionamos el dispositivo. Perdón, la versión del firmware a actualizar. Vemos los detalles. Una vez que se haya actualizado el equipo, después de la pestaña que nos haya mostrado, diciéndonos que solamente verifiquemos el sistema de los logs para verificar que el equipo se haya actualizado correctamente. Si, esto va a demorar un tiempo. Entonces, una vez actualizado, alrededor de unos 5 minutitos, el equipo ya va a estar actualizado sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? Es todo por el momento. Espero que les haya gustado y cualquier cosa estamos para servirles. Buen día. Buen día.